Hola, bienvenidos a un podcast más de Alden Capacitación. Hoy hablaremos sobre el estrés laboral. ¿Y qué es esto? Es un tipo de estrés donde la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental del trabajador. Y esto le puede traer diferentes consecuencias que pueden afectar su salud y su entorno. ¿Sabías que México es uno de los países con mayor estrés laboral? ¿Y a qué se debe esto? No todas las personas tienen la misma tolerancia a la frustración y tampoco manejan el estrés de la misma manera. Entonces las causas pueden ser diversas dependiendo la persona. ¿Cuáles podrían ser algunas causas? Cuando hay una excesiva carga de trabajo, un elevado nivel de responsabilidad, hay una mala planificación, las tareas son monótonas, estás en una empresa donde todo es urgente, los horarios son muy estrictos e inflexibles y falta reconocimiento a los trabajadores, hay una mala comunicación y falta de definición en las tareas y sobre todo un desequilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Estas pueden ser algunas causas. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Baja productividad, una baja calidad de vida, problemas en la salud física y mental, depresión, ansiedad, problemas familiares e inclusive que la persona se refugie en adicciones. Como te darás cuenta, si no sabemos manejar el estrés laboral, este puede afectarnos fuertemente. Así que te recomiendo algunas cosas para manejar tu estrés. Puedes recurrir al momento presente y algunas técnicas que pueden servir como el mindfulness o inclusive la meditación. Cada quien encontrará qué mecanismo le ayuda a bajar los niveles de estrés. Pero lo más, lo más importante es que te detengas un momento y analices si realmente donde estás trabajando y lo que estás haciendo tiene significado para ti. Si realmente estás trabajando para vivir o vives para trabajar. Muchísimas gracias. Esto es Arden Capacitación. Escríbenos a ardencapacitación.com Puedes consultar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y puedes suscribirte y también puedes seguir el podcast por Spotify. Recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.